Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo de Temtem, vale, es un juego que, bueno, antes de nada quiero explicarlo Va a salir la semana que viene, justamente el martes, solamente para PC, va a estar en Early Access De todas formas este juego va a llegar también para lo que va siendo Xbox y Playstation 4 Incluso diría que también Nintendo Switch, creo que ese también se anunció, vale, en 2020 De momento no hay fecha para consola, solamente hay fecha oficial para PC, que aún así va a estar en Early Access Porque ahora mismo el juego está nada más que al 30%, es decir, el juego además está al 100% completado Como está en Early Access, es decir, que es un juego que todavía no está completado Pues estará gratis, vale, un cierto tiempo, aunque se supone que este juego, creo que habían dicho que era gratuito Es decir, un juego free to play Eh, deciros, como digo, para el martes de la semana que viene se pone en Early Access en Steam, vale Un juego que tengo muchas ganas de traer también al canal Estuve el otro día jugando ya que me dieron los chicos de Temtem Que por cierto, lo hace también un estudio español que es Crema, se llama así en el estudio Y me metí en el disco, me dieron una cake, que es más, estáis viendo lo que puedes jugar Que tampoco es mucho, no llegué ni conseguí el primer Temtem, que en este caso se llaman Temtem Aquí, por así decirlo, los Pokémon Y ahora pasaremos con el tema ese de Pokémon, porque ya os digo que este juego, eh, deciros que es un... Por así decirlo, una copia parecida, una leve copia de Pokémon Pero mejorado, me refiero, vale En este caso no se llaman Pokémon, sino que se llaman las criaturas Temtem, vale Y podemos, pues, tenerlos por ahí, capturarlos En este caso debemos tener Pokéball, tenemos cartas Y podemos también jugar cooperativo, ya sea online Es decir, nosotros solos, con un amigo O multijugados con más gente, vale, ya os digo Los combates también son, eh, creo que son por pareja O uno contra uno, de acuerdo Podemos sacar también dos Temtem Es decir, está muy muy guapo Como estáis viendo también la personalización Que es el único tiempo que me dio, eh, a grabar de este juego Ya que los servidores estaban petadísimos Tened en cuenta que es, eh, un juego que está en early access Todavía no está terminado Está al 30%, vale Y sale, eh, justamente Empecé, eh, como digo La semana que viene, el martes, el día 21 De enero de 2020 Pues, eh, como digo, está bastante petado, vale Ya que también el juego ha tenido bastante acogida Y deciros eso, vale El juego, creo que es gratuito Si no me equivoco Es más, eh, como he dicho Mucha gente me lo va a preguntar Si va a salir en consola Si va a salir en consola Es más, me han dicho que iba a salir para Lo largo del 2020 Decir, para mediado Para finales de 2020 Así que os digo Como veis, la personalización es increíble Es lo que he grabado del juego Ya que no he podido grabar nada más Puedes poner personajes desde calvo En pelotas Cambiarle el tipo de pelo Ponerle un montón de pelo Un montón de ojos Diferentes tipos de cara De postura Etc, etc, vale Increíble, de acuerdo Ya os digo, está muy bien Evidentemente, como el juego está al 30% Todavía falta bastante porcentaje Por terminar el juego, ¿no? Puede ir incluyendo más cositas, vale Ya sea, mochila Ya que también se puede meter un montón de mochila Y todas esas cosas Así que os digo El juego, sinceramente Pinta muy bien Así que ya os digo Quería informaros de este juego en el canal Ponedme también vosotros en los comentarios ¿Qué opináis? Si tenéis ganas No sé, también quiero ver vuestra opinión Porque es un juego que sinceramente Me gustaría traer al canal Y también O si, por si os lo preguntáis esto, vale Si el juego está en español Sí, va a estar traducido en el español, vale Sobre todo sustitulado Ya no sé si va a estar doblado Lo que va siendo sustitulado Con sustitulado en español Lo vais a tener Tanto en japonés Inglés Español Creo que irá también portugués Italiano Y algo más Ya no sé Al cien por cien, vale Así que a eso Y eso No sé si estará doblado Pero traducido Lo cual siendo Con sustitulado en español Sí lo va a estar Así que nada gente Ponedme vosotros en los comentarios Sinceramente Un juego Que espero con bastante Ganas Un juego que llevaba bastante tiempo Detrás de él En cuanto lo vi Un poquito así Por lo harto Pues me gustó bastante Y ya os digo Un juego que Es un Pokémon ¿Vale? Un Pokémon Un poquito por así decirlo Marca blanca ¿Vale? Porque en verdad Gracias a este estudio Que ha hecho un trabajazo Increíble Que para mí Yo creo que puede ser Incluso mejor que Pokémon Porque ya veréis Cuando lo traigamos al canal Que vais a flipar Sobre todo el tema gráfico La fluidez El movimiento del personaje Puedes hacer saludos Con otros jugadores Puedes hacer de todo ¿Vale? Ya os digo Está muy chulo No sé si estará Por encima de Pokémon Pero ya os digo Sobre todo También para la gente De consolas Sobre todo Play 4 Xbox y PC Ya que ya sabéis Que en esas consolas Y en PC No se puede jugar Al Pokémon ¿Vale? Solamente se puede jugar En una Nintendo ¿Vale? Entonces Ahí voy a poder jugarlo Así que es verdad Que no exactamente igual Pero es bastante similar Y además tenéis el tema De poder jugar Multi-Go2 Con vuestros amigos Así que va a ser muy divertido Un juego que tengo muchas ganas Y sale la semana que viene Así que ya os digo También esta semana Será el Dragon Ball 6 De Kakarot Y le vamos a dar Ahí de gordo Claro Traeré también un vídeo Sobre el Dragon Ball Que quiero hablar De una cosita Que pasó el otro día Que me he visto Y... Uff Va a estar bastante interesante Ese vídeo Así que nada gente Como siempre Espero que haya gustado Este vídeo Ponerlo en vosotros En los comentarios Si queréis que lo traiga Al canal ¿Vale? Y nada Yo creo que también Podemos hacer Una crew Un grupito ahí Con suscriptores Porque también he visto Que en el juego Se puede hacer Un grupo ahí Que se puede unir Miembro y todo Y ya os digo Está bastante guay Así que ponedlo En los comentarios Y ya sabéis gente Si queréis comprar Un juego más baratito O lo que sea Ya sabéis que tenéis Mi link abajo En la descripción De Instant Gaming Como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludito Y nos vemos En la próxima Adiós Wapox Y Wapax Adiós